a una cabina. Ante la crisis política y social que atraviesa nuestro país, específicamente desde la región de San Martín, donde integrantes de las rondas campesinas tomaron la carretera Fernando Belón de Terri, el tramo sur y el tramo norte. Gustavo Pastor Cateriano, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIP, señaló que la población aún se mantiene tranquila y no tiene la voluntad propia de paralizar sus actividades diarias. En ningún momento fueron consultados por los protestantes para apoyar esta medida que fue emprendida desde hace varios días, la misma que viene afectando al turismo en nuestra región, señaló. El tema es que hemos estado tranquilos, toda la población yo he visto que está tranquila, en ningún sitio he visto comentarios de querer paralizar o hacer algo que detenga la actividad económica en general, no solamente el turismo. Y ahora tranca la carretera gente que no nos ha consultado y después dicen que toda la población nos está apoyando, yo no entiendo. Yo entiendo que ha habido un problema con el presidente, que no ha progresado y que está yendo a la sucesión constitucional y ahora ellos no quieren tener a su presidente, ellos no entienden. Pero dejemos eso, ya se solucionará. El tema de la toma de carreteras nos hace daño a toda la cadena del turismo. El turismo no solamente es una oficina, un carro, es todo una cadena. Es desde el agricultor que vende en el mercado y el mercado vende al restaurante, el restaurante le da al turista, nosotros vamos a algún lugar y hacen gasto, consumen, utilizan servicios que da cualquier muchacho emprendedor, que se yo, hasta el fotógrafo, la que vende gelatina, la que vende chupete de aguaje, todos se benefician. Es una cadena inmensa, inmensa, donde hay mucha participación, más de lo que llaman la cota de género, que es la mujer. O sea, el 99% son mujeres. Así que tenemos una cadena dorada, que en muchos casos son madres solteras, madres abandonadas, que se las arreglan para tener un ingreso, para poder mantener su hogar. Mencionó que también, como empresarios dedicados al rubro de turismo, tuvieron que devolver el dinero a los visitantes nacionales y extranjeros, que adelantaron pagos, para conocer así los atractivos de San Martín. Finalmente dijo que, ante esta situación, la pérdida económica es incalculable. En la sala ha tenido, en toda la pandemia, hemos tenido que solventar nuestros gastos. No hay cosa más cara que preparar nuevamente a personal, así que es muy difícil despedirlos y volver a tener personal para que se ponga la camiseta de la empresa, para que aprenda el trabajo. Entonces, es necesario mantener a tu gente. El tema es complicado, porque ya nosotros habíamos vendido paquetes turísticos, hay que devolver. Hay otros que están frustrados, ¿por qué? Porque a medio paquete ya no podemos cumplir con el resto de circuitos, y esto no se sabe hasta cuándo va a ser. O sea, no tenemos la menor idea, es un daño tremendo a todo el resto de la cadena, que son los más débiles, los que viven del día a día. Nosotros también somos microempresas, vivimos el día a día, de cada empresa, por más pequeña que sea, beneficia a tres, cuatro familias directamente, pero en el recorrido involucramos a muchas, cada empresa. Somos acá 150 empresas formales, digamos, inscritas, un poquito más, un poquito menos, no sé cómo estará ahorita el directorio de la DIRCETUR, pero bueno, espero que sea, que se solucionen estas cosas pronto. Sabría decirte, no, 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 es incalculable, es algo muy difícil de calcular. Pero lamentablemente les va a afectar enormemente a ustedes como microempresas. Claro que sí, nos afecta como empresas, porque la planilla no esperan, los impuestos no esperan, hay que devolver plata, ¿no? Hay que, y no se sabe hasta cuándo. Y toda nuestra cadena de valor ya no va a trabajar, es decir, si se va a quedar sin trabajo, ¿qué van a hacer? El restaurante va a tener, ¿cómo hace para mantener a sus, a los mozos, a los cocineros? ¿no? El hotel igual. Ustedes se han podido reunir entre los empresarios, el microempresario, para ver qué forma pueden solucionar ustedes este tipo de problemas. ¿Qué podemos decir ante una, ante agresiones de este tipo? ¿no? Nosotros estamos todos los días, estamos todas las 24 horas, estamos en contacto, nuestras redes sociales, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿qué dice la, 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 la cámara de comercio? No sé, no lo he escuchado, creo que también está la cámara de turismo, no los he escuchado, pero, eh, hay que salir a decir si están de acuerdo, no, hay que marcar distancia de las situaciones, de este, 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 es un daño internacional, recuperar la confianza va a ser muy difícil, es decir, ¿quién va a venir? Si no saben si mañana van a trancar la carretera, va a haber alguien con palos ahí que no te dejan pasar, es, es complicado. Correcto, seis con veintidós minutos de la tarde, estamos a través de Radio Exitosa por los 100.1M y también los 95.5, bueno, a pesar de toda esta situación que está pasando, porque también el turismo se ve sumamente afectado, como lo he mencionado, ¿se ve afectado en la región de San Martín? Sí, porque es uno de los factores que le da ingresos, le da oportunidad tanto a los artesanos, como también a los mismos ciudadanos, de poder venderle diferentes productos, a los extranjeros y también a nuestros mismos peruanos de diferentes partes del Perú. Es importante, sí es importante, que golpea fuertemente a la región de San Martín, sí, así como también otras regiones. Seis con veintidós minutos, pero ¿qué pasó en la parte de Bellavista? Así como hay gente que respeta el paro, respeta la movilización, hay otros que, pues, no le parece que tú no te unas a su causa, no les parece que tú estés en contra de ellos. ¿Y qué es lo que pasó en Bellavista? Las rondas campesinas, se dice por aquí, obligan a conductores a sumarse a la huelga bajo la amenaza de pinchar las llantas de vehículo. En el video está sumamente claro donde se llega a escuchar, donde llegan diferentes ronderos a amenazar a este mototaxista. Esto es en la parte de Bellavista. El informe está sumamente claro. Hay gente que realmente no se quiere sumar a este paro, quiere seguir trabajando, no quiere estar simplemente en un piquete, quiere seguir teniendo ingresos, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en Bellavista? Es esta situación. Vamos con el informe, señor director. Ronderos que cumplen una medida de fuerza bloquean la carretera Fernando Belaún de Terri Sur, cerca de Bellavista. Obligaron el jueves por la mañana a conductores de vehículos menores sumarse a la huelga indefinida bajo la amenaza de pincharle las llantas de sus unidades. Los pobladores que se encontraban en el lugar protestaron y consideraron que se trata de un acto vandálico. Vamos, amigo, tú no puedes ganarte tantos días mientras nosotros estamos guardando. Estamos ayudando. Yo en ningún momento te voy a empezar a cantar del paro, amigo. Tú te estás ganando. Yo te damos 15 minutos nada más. Nada más. Tú te damos 15 minutos nada más allá. No, 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 no. Los ronderos adujeron que el conductor de un motocar le faltó el respeto y le reclamaron por trasladar pasajeros. No estamos haciendo nada mal acá. Ustedes están haciendo un par allá que estamos acatando, que estamos haciendo un problema allá. No, señor, no, está equivocado. ¿Me has visto que trae alguien? No, ¿me has visto que trae alguien? No, ¿me está viendo que trae alguien? Están traiendo pasajeros. ¿Aquí es que digo? Yo estoy viniendo solo, papá. Solo y venido aquí. David, yo te reconozco, pues no me vengas y dices que me vas a llevar, que tú eres ladrón. No, no, si ladrón, ¿por qué tú me llevas? Cuando uno se va a llevar, le llevan así. Pues eso. Yo respeto lo que tú no haces, pues no mames, ya que yo soy ladrón. ¿Pero me hicieron que? Ya, pues tú se va, porque yo tengo que ir. ¿O se tú no vas a venir a levantar la cuantiera aquí? Él sí puede, levanta la voz. ¿O se tú no vas a venir? Ya, te pago. Pero que no me digas que soy ladrón o qué, porque tú me llevas a mí. ¿No me llevas a mí? Mientras tanto, otro grupo de huelguistas tomaron el puente Intillacu. Quemaron llantas en medio de la pista y sus dirigentes les combinaron a continuar con la medida. Compañeros, compañeros, en este momento hagamos las líneas y que se vaya, que vivan las nuevas campesinas, que vivan peruanas, que se vaya el día volante, que se vaya el pancraso, que se vaya el pancraso, que se vaya el pancraso, que se vaya el pancraso. Mientras que en las redes sociales denunciaron a los ronderos de Soritor por utilizar la camioneta entregada por el gobierno regional de San Martín para convocar a los pobladores para participar de la huelga. ¡Atención! Amigos y vecinos de Soritor, amigos comerciantes, empresarios y microempresarios de Soritor, les hacemos la cordial invitación, el día de mañana, todos nos unamos a esta gran causa, malo indefrimido en el cruce de calzada, vamos allí, amigos pobladores, amigos transportistas, todos nos unimos, amigos, les esperamos a los amigos de Santa Cruz el día de mañana, vamos allí, y a los amigos que también quieren aportar cumpleaños en la red.